Bueno, estamos en una sije del Rebe de Jutes Kislev, todo es Aygaja Proti, hoy es el 19 de Kislev justamente, así que es más y menos apropiado que estuvimos estudiando este asunto. Lo que habíamos visto en la clase pasada era una enseñanza sobre Baislach, Yaakov y Malachim, Yaakov envió Malachim, ¿se acuerdan? Ángeles, era Malachim Mamesh, decía Rashi, realmente Ángeles, y el Magid de Medrish decía, a Mamesh la Malachim, lo concreto y corporal de Los Ángeles, bueno, y explicamos toda esta cuestión, como Rashi y el Magid de Medrish no se están contradiciendo, sino que se apoya, el Magid explica lo que quiso decir Rashi, que el punto central de la cuestión es que estando frente a Eiza, Los Ángeles sentían apego a Yaakov, bien, y después el Rebe dijo, que esta enseñanza la dijo el Magid de Medrish en el Chávez anterior a su muerte, y por lo tanto es una especie de testamento, y dado que el estudiante principal del Magid de Medrish era el Alte Rebe, entonces tiene sentido decir que fue un mensaje para el Alte Rebe, y en particular, sabiendo que el Magid de Medrish le dijo al Alte Rebe que Jutis Kislev es nuestro yomte, va a ser nuestra fiesta, etc., así que de acá en adelante el Rebe se va a detener, ya terminamos digamos con la parcha, Baislach, que es donde fue dicho esta enseñanza, ya de la semana pasada, pero sea como fuere, el Rebe va a empezar con Jutis Kislev, 19 de Kislev. Una cosita, ¿cómo era de lo de quién había visto a Magid y la frase del Magid? Sí. ¿Y más hay que osimar? ¿Cuándo vas a venir? ¿Le que si a Fuxi me enoceja justo? Sí, yo eso lo escuché en un discurso que no sé quién lo dice de Lubavitch en inglés, que dice, y cuando dijiste esa frase que la tengo que esperaba. No, es una frase clásica, clásica de Baislach. Bien, este día de redención del 19 de Kislev, ¿cuál es el Hidush? ¿Cuál es la novedad de este día? Yafu Zuma y Nasegajutsa. Que se esparzan tus manantiales desde Baislach hacia afuera. Y, a pesar de que se entiende este concepto en forma simple, la difusión de los manantiales de la Torá, del jasidismo, ¿cuánto más vas a explicar? Suficiente. ¿Dónde enseñar el jasidismo? Sin embargo, dado que el pueblo judío está unido a la Torá, al punto tal que la Torá y el pueblo judío son jat, son una sola cosa, no me acuerdo si lo vimos en la clase pasada o no. Sí, un poco. ¿Lo vimos? Ah, entonces vamos a avanzar. Ok. Lo que el Rebbe plantea, sí, esto lo vimos en la clase pasada también. Lo que el Rebbe plantea entonces es que esta difusión de los manantiales del jasidismo se aplica tanto a la parte revelada de la Torá como a la parte oculta de la Torá. Nishvo Soderayse. La Neshome, el alma de la Torá. Y esto genera, así como una renovación en la parte oculta de la Torá, que pasó a revelarse, y el pueblo judío de la Torá están intrínsecamente unidos, hay una renovación en la parte oculta del pueblo judío a partir del día de hoy. Bien, sí, lo habíamos visto en la clase pasada. Ok, hey, estamos en el capítulo, párrafo 5. La explicación es la siguiente. En el concepto de la revelación del alma en el cuerpo hay dos formas generales. Cómo se revela, cómo se expresa el alma en el cuerpo del día de hoy. Aleph, uno, una revelación del alma de una medida tal que el alma tiene gobierno por sobre el cuerpo, y el cuerpo se subyuga al alma, pero sin embargo, el cuerpo se siente como algo propio, algo separado del alma que está siendo gobernado por el alma. Son dos cosas diferentes. Esto es un tipo de revelación del alma en el cuerpo. Veis el segundo tipo de revelación del alma en el cuerpo, es una revelación tal que el alma se revela tanto en el cuerpo, hasta que el cuerpo deja de sentirse un metzibus, una existencia independiente y separada de la neyama, sino que se siente en una sola cosa. Y este es el verdadero concepto de la revelación del alma en el cuerpo. Es tan profunda y tan sobrecogedora que es una sola cosa. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, el cuerpo y el alma animal vital de la persona, sabido que hay dos neyames, el alma divina y el alma animal, el cuerpo y el alma animal no se puede repartir, dividir entre ellos, y decir que el cuerpo es algo por sí mismo, independiente, y cumple la voluntad del alma solamente a través de un mandato y un gobierno. No es que el alma animal está ahí como un títere, manejando el cuerpo, y bueno, pobre títeres, si subieron el hilito, el títere está forzado a levantar la manito porque el hilito se fue para arriba. No. Sino que, dado que el alma, estamos hablando del alma animal, el alma es la vitalidad del cuerpo, entonces el cuerpo está unido al alma con una unión extremadamente profunda, una unión esencial y una anulación del cuerpo hacia el alma completa, de manera tal que no es necesaria para el alma mandarle al cuerpo y decirle, andá, hace esto, y el cuerpo dice, déjame pensar, bueno, lo voy a hacer. No, es automático. El cuerpo en forma automática cumple la voluntad del alma. En paréntesis, no me quiero meter en esto ampliamente porque no es el momento, ni el lugar, etc., pero existe el concepto de Gilgul. Gilgul es reencarnación. Y existe en forma de castigo un Gilgul, una reencarnación de un anellome en un cuerpo que no funciona. La anellome está fabricada, digamos, por Dios, de manera tal que quepa perfecto, no estamos hablando de lugar, es algo espiritual, ¿sí? Quepa abstracto, quepa perfecto con el cuerpo humano. Los brazos, los ojos, etc. Pero si esa anellome, que está, digamos, pensada por Dios, para un cuerpo humano, de repente aparece un perro, entonces la anellome está sufriendo. Él quiere hablar y ¿qué le sale? ¡Wow! Pero yo quería decir hola. ¡Wow! Está sufriendo la anellome. Literalmente, es un castigo. Entonces, con esto lo que quiero, cierro paréntesis, pero con esto lo que quiero explicar es que no es que el cuerpo se opone al alma animal o hay un mandato, o hay una información de qué pasa de uno al otro, están totalmente fundidos uno con el otro. Entonces, es automático, en cuanto el alma animal desea algo, el cuerpo sigue, sin oposición. Lo mismo ocurre al respecto de la vitalidad del alma en el pueblo judío. Como está escrito, Atem, Kruim, Adam, ustedes son llamados Adam, hay diferentes nombres para decir hombre, en hebreo. Son cuatro, ¿sí? Enosh, Geber, Ish, Adam. Son cuatro nombres que aparentemente son lo mismo, en la práctica no son lo mismo, son diferentes niveles de humanidad, digamos, somos todos seres humanos, pero cuando la teira se refiere a Adam, está hablando del pueblo judío. Este paréntesis es un típico lugar donde los opositores al judaísmo, antijudíos, antissemitos, etc., se agarran para decir que los judíos decimos que los gentiles son animales. Keep shooting, animales. ¿Por qué? ¿No ves? Atem, Kruim, Adam, ustedes se llaman seres humanos y los gentiles no se llaman seres humanos. Es un error. Garrafal. ¿Por qué? Porque el lugar acá es en Gemori Yevamois. El Talmud, Yevamois Samahalep, Yevamois 61a. El Talmud ahí está hablando de leyes de Tuma y Tahra, pureza e impureza. Las leyes de pureza e impureza se aplican, residen sobre el pueblo judío, porque así dice la teira, y no sobre el gentil. Quiere decir que el gentil no tiene esta cuestión de puro o impuro. No se le aplica. Entonces, cuando la teira dice ustedes son llamados hombre, no es que está diciendo ah, entonces los gentiles son animales. No. Está diciendo sobre ustedes se aplica la ley de pureza e impureza, y sobre el gentil no. Nada más que eso. Muy simple. Pero para malinterpretar y para tergiversar y para hacer daño, de cualquier cosa uno se puede agarrar. Entonces, volviendo al texto, ¿Cuál es el concepto de decir que nos llamamos Adam? Adam quiere decir hombre, pero viene de la palabra Adame Le'elion, que esto en realidad lo dice Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar dice yo soy como un dios. Está, me lluvieron, pero no importa. El punto es que utiliza la palabra Adame. Me parezco a, como Dimion, Dimion en hebreo es una comparación. Me parezco a supremos, y qué sé yo. Perfecto. Entonces la palabra Adam está directamente relacionada con Adam Le'elion. Hay una similitud entre el hombre y Dios. No porque Dios tenga imagen, Dios no tiene ni imagen, ni forma, ni cuerpo, nada. Podemos aprender de la interacción entre el alma y el cuerpo y de las diferentes capacidades del alma, podemos aprender sobre cómo Dios creó el universo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó imagen y semejanza. Pero no porque Dios tenga imagen y semejanza. Has ve shalom, Dios libre y guarda. ¿No es así? Este es el sistema que Dios establece en la creación. Nada más. Adam Le'elion. Es decir, que también la vitalidad física del Yehudí es del Nefesh del Nefesh, del alma divina. Todos los asuntos del cuerpo de un Yehudí son como un recipiente para la Neyama, para el alma. Es decir, para que el alma pueda cumplir la voluntad de Dios, que esa voluntad se invistió en mitzvot, en preceptos concretos, Tfilin, Tzitzis, Tzedakah, etcétera, solamente se puede lograr cumplir con esas mitzvot a través de tener miembros del cuerpo, órganos del cuerpo físicos. ¿Cómo te pones Tfilin? Pues agarra el brazo y empieza a girar la tirita. Y si no tenés brazo, pues no te podés poner Tfilin. Pero tengo mucha Neyama y mucho... Sí, pero hay que tener brazo, cabeza, etcétera. He aquí entonces que el Metzidus, la existencia del cuerpo, el elemento cuerpo en el Yehudí tiene un Tajlis, un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del cuerpo del Yehudí? Que en él y a través de él la Neyama, el alma, puede afectar el mundo y cumplir su razón de ser. ¿Para qué bajo este mundo? A través del cuerpo. Porque la razón de ser es cumplir las mitzvot. ¿Estamos? Esto quiere decir, y el Rebe lo subraya, todo el objetivo de la existencia de un Yehudí no es sino ser una residencia para la presencia de Dios. Como está escrito y dice nuestro sabio sobre el versículo Hagan para mí un templo y residiré, dice Dios. Dentro de ellos un templo singular dentro de ellos en plural no pega y dice nuestros sabios no está escrito dentro de él o sea, hagan un templo para mí y residiré dentro de él. Dice dentro de ellos dentro de cada Yehudí. O sea que el trabajo de cada uno de nosotros es hacer de cada uno de nosotros un templo para Dios. Yo, de mi vida particular. Quiere decir que uno no es una existencia, un elemento propio para sí mismo. Yo no existo para mí. Dios no me creó no me creó perdón para que yo sea yo y el resto de mundo que se vaya a pasear. Dios me creó con una razón concreta hacer de mi vida una morada para Dios. Es decir que la persona se transforma por así decir solamente entre comillas te ponen en regla acá una una buena mujer para Dios. Porque el Talmud dice que es una buena mujer la que hace lo que el marido quiere. Y la gente lee solamente lees así el texto bien superficial y suena un machismo terrible. Mujer hace lo que yo digo y ya está. Y esa es una buena mujer. Y si no tomatela. Viene Hasidut y explica otra cosa mucho más profunda en esa frase que en realidad acá la está sacando de contexto. La explicación Hasidutica de la frase para que nadie se quede con la duda es que es una buena mujer la que genera en el marido voluntad. El marido está papando moscas en no sé dónde y la mujer le dice hay que lavar los platos hay que comprar tomates hay que hacer esto y lo otro y el marido dice ok tenés razón me reenfocaste eso es una buena mujer. La mujer que le dice al marido haz lo que quieras esa no es una buena mujer. Pero bueno esa es la explicación Hasidutica de esa frase talmudica el revés sacó esa frase talmudica de su contexto y la puso acá quizás más literal que es un buen yaudí aquel que hace lo que Dios quiere entonces entre comillas que es una buena mujer la que hace lo que el marido quiere el pueblo judío es la mujer Dios es el marido bueno que es una buena mujer hace lo que Dios quiere lo que Dios quiere y todo aquello y todo aquello de manera tal que todo aquello que adquiere la mujer lo adquiere el marido es una cuestión alágica legal ahora no viene al caso el punto es que no solamente que la mujer en el caso de la adquisición si la mujer encuentra algo en la calle le pertenece a su marido si la mujer adquiere algo lo adquiere el marido automáticamente no solamente que la mujer está de acuerdo en pasar sus propiedades al marido porque ella cumple la voluntad del marido sino que automáticamente en cuanto la mujer adquiere algo se transforma automáticamente en algo del marido lo que el Rebe quiere traer con esta ley que está sacada de otro contexto que tiene nada que ver con esta cuestión espiritual lo que el Rebe quiere traer con esta ley es el cuerpo del yaudí es una especie de conducto absoluto para la leyama para el alma de manera tal que es automático en cuanto la leyama quiere algo el cuerpo sigue sigue o por lo menos debería ser así la boida el trabajo consiste en hacer del cuerpo esto permitirle al cuerpo vivir de esta manera y esto se logra revelando el alma que es lo que el Rebe dijo antes que había dos tipos de revelación del alma una es que el alma gobierna sobre el cuerpo y otra es que el cuerpo sigue automáticamente el alma entonces el Rebe primero trajo el ejemplo del alma animal con el cuerpo después trajo el ejemplo del alma divina con el cuerpo e incluso aquellas personas que todavía no llegaron a este nivel de ser Ishak Sheira de ser una buena mujer para Dios que tu cuerpo fluya automáticamente hacia la voluntad de Dios no llegaste por lo menos podés ser un Ebed un esclavo para Dios porque en la práctica reponete paréntesis el trabajo de ser un esclavo para Dios es el comienzo del trabajo y es lo principal el principal trabajo y es la raíz de todo trabajo esto lo saca de Tania no importa me malo capítulo 41 no sos un hijo de Dios entre comillas que vas automático tras tu papá uno por lo menos es un esclavo trabaja y es aquí también al respecto del esclavo que hoy en día no existen pero también al respecto del esclavo la ley es que lo que adquiere el esclavo lo adquiere su maestro automáticamente entonces en ese sentido está bien no llegaste a ser una Ishak Sheira una buena esposa por lo menos un esclavo y automáticamente también vas a seguir a Dios no solamente que el esclavo no se revela contra su señor contra su amo y tampoco la cuestión es que esté de acuerdo en comportarse el esclavo con sus propias propiedades como quiere su amo o incluso pasarle voluntariamente sus propiedades al amo sino que de entrada todas las propiedades que el esclavo adquiere automáticamente son de su amo quiere decir que nadie puede venir con esto el revés está por así decir atajándose y si no nadie me venga a decir que no está en un nivel espiritual muy elevado porque yo estoy hablando grandes cosas de ser una esposa una esposa como es apropiada de Dios incluso si eso es tan bruto como un Ebed y la alajá es el revés lo trae acá los abadim los esclavos de antes lo único que querían era ser libres y Hefker en hebreo significa no tener ninguna ley cualquier cosa y los abadim los esclavos lo único que quieren es ser libres no les importa el maestro el amo el que se yo que se cuando entonces incluso una persona que está en ese nivel que no quiere saber nada con Dios no le importa nada de Dios y lo único que le importa es entre comillas la libertad no me venga con Cajut no me venga con Shabbat no me enchef yo quiero ser libre incluso esa persona no deja de ser un Ebed no deja de ser un esclavo igual tiene el potencial total absoluto para estar totalmente vinculado a Dios como esclavo es verdad bueno ok pero por lo menos como esclavo entonces en resumen tenemos dos formas de gobierno del alma por sobre el cuerpo o gobierno digamos entre comillas por la fuerza o un gobierno donde se funden el alma y el cuerpo y el cuerpo sigue en forma automática el alma estos dos niveles mencionados en como se revela el alma en el cuerpo Aleph uno que la leyama solamente gobierna sobre el cuerpo o dos que el cuerpo no es algo por sí mismo tienen que ver con dos formas de aboida de servicio a Dios Aleph son muy diferentes son muy diferentes el rey va a plantear cual es la diferencia entre estas dos formas de servicio a Dios o que todas tus acciones son en aras del cielo o que en todos tus caminos no conoces a Dios es sabida la diferencia que hay entre estos dos tipos de trabajo o servicio espiritual como ya hablamos muchas veces dice ver todas tus acciones sean en aras del cielo significa que la cabana la intención la motivación de todas tus acciones no es por un objetivo secundario un interés personal una inclinación etcétera sino que son para Dios la intención de todo lo que vos haces es para Dios pero lo que haces la acción propiamente dicha es mundana no está relacionada con Dios yo estoy haciendo esto para llegar a un objetivo divino pero lo que estoy haciendo no deja de ser algo mundano yo estoy comiendo como y como y como cuando como ¿por qué como? bueno porque si no como me muero y no puedo servir a Dios entonces como para tener energía para servir a Dios que bueno pero cuando comes el acto de comer es un acto santo no es un acto común y corriente cualquier animal lo come los animales también comen el animal no tiene intención de servir a Dios yo si o una persona elevada esto es que todas tus acciones sean en horas del cielo pero la voy del trabajo de Fodra que en todos tus caminos lo conozcas a Dios es en forma tal que el concepto del conocimiento de Dios es en todos tus caminos y asuntos mismos no que el asunto tiene una intención divina sino que el asunto mismo es divino cuando como no como con una intención de que con la fuerza que la comida me da yo pueda servir a Dios estoy haciendo un acto divino ahora en el comer estoy sirviendo a Dios en el acto mismo el rey va a explicar esto si paciente no es tan fácil no es tan simple pero hasta acá se entiende si yo lo que pienso es no es tan fácil lograr eso no obvio que no tenés toda la vida para lograrlo no no claro que no es decir simplemente para terminar el texto es decir que en todos tus caminos y todo lo que vos haces todas perdón tus actividades en ellas mismas conoces a Dios a través de esas actividades sirviendo a Dios y la explicación de esto es la siguiente a pesar de que aparentemente uno podría decir que el único camino para llegar a Doeyu a conocer a Dios es a través de asuntos de Keduksha de santidad por ejemplo estudiar Torah observar Mitzvot o sea nadie duda es es obvio que cuando vos estás colocando este feeling estás haciendo un acto divino ¿cuál es la única razón por la cual lo haces? ¿por qué Dios mandó que hay que poner este feeling? si no ¿por qué lo vamos a hacer? no tiene sentido las cajitas negras las tiritas no tiene ningún sentido Dios dijo que hay que hacer esto entonces lo hacemos entonces en el momento que lo estás haciendo claramente es un acto divino y yo puedo decir sin problema que en el momento que estoy colocando Mitzvot estoy conociendo a Dios toda mi vida está en actividad para Dios correcto esto fácil pero si yo estoy comiendo comer no es un acto divino si yo estoy caminando por la calle caminar por la calle no es un acto divino yo puedo estar caminando para ir a dar una clase la intención por la cual yo camino por la calle es algo divino algo que duya santidad pero el acto propiamente dicho no es santo es un acto común y corriente todo el mundo camina por la calle entonces uno podría pensar que solamente se puede conocer a Dios cuando tu actividad es una actividad de keduya de santidad una mitzvah estudiar Torah ahí estás conociendo a Dios pero ¿cómo vas a llegar a esto? a conocer a Dios cuando tu ocupación es algo optativo reyus camina por la calle comer le voy a poner los ejemplos mahalay todo lo que me molesta mahalay ma shkoy estás comiendo estás bebiendo estás haciendo negocios estás haciendo negocios está bien uno puede decir con el dinero que gano en el negocio voy a darse de acá muy bien muy bien pero eso es la kawana eso es la shem shomay la intención es para ayudar a otro yudí etcétera etcétera pero la actividad propiamente dicha vender tela comprar esto aquello es una actividad mundana y aquí viene la enseñanza y el énfasis de la frase de Shloyme Amelach del rey Salomón que tu forma de ser tiene que ser tu actividad tiene que ser no puede estar durmiendo en forma de que duya o en forma de no todo tiene que ser en la sensibilidad muy bien dale dale bien yo estoy escuchando si no te cree nadie no me cree nadie no no importa aquí viene la enseñanza y aquí viene el énfasis que tiene que ser en todos tus caminos conocerlo en tus asuntos en los asuntos de Dios ok ya dijimos obvio lo conoces a Dios porque la única razón por la cual hacés esas actividades es porque Dios dijo pero cuando son tus caminos tu comida tu bebida tu negocio es tuyo personal optativo mundano normal Dios dice ahí quiero que me conozcas a mí ahí quiero que estés totalmente imbuido de que duya es decir que la comida que la persona come tiene que ser una comida de que duya de mitzbe en realidad me ponen una nota entre paréntesis porque esto es algo extremadamente complejo es similar esto es similar dice nuestros sabios Pirke de Rabi Eliezer voy a leer la nota porque es muy interesante dice nuestros sabios en un midrash muy antiguo Pirke de Rabi Eliezer que Yitzhak plantó sembró trigo así se lo estoy para Yitzhak vayan ahí Yitzhak sembró en aquel año y ayer lo bendijo y ayer lo bendijo y tuvo meas y ahora cien veces más de lo que tenía que tener porque muy leen pregunta me pregunta al midrash Yitzhak a vos te parece que sembró trigo no tenía nada que hacer con su vida por eso sembró trigo Yitzhak caminando imagínese Yitzhak caminando ahí tirando semillitas de trigo no tenía nada que hacer Yitzhak sembró se da acá entonces el rey le pone escribe aquí la intención no es que Yitzhak no sembró trigo pero cuando vas a sembrar ¿qué sembrás? bueno, trigo ¿qué voy a sembrar? porque la la interpretación de los versículos tiene que ser literal entonces si dice que sembró sembró trigo sino que acá la intención del midrash es que dado que la actividad de sembrar el trigo era para separar maizer para separar diezmo el contenido de su sembrado no era trigo sino que tzedaka es es muy sutil es muy sutil cuando no es que Yitzhak tenía la intención de cuando estaba sembrando él sembraba tzedaka con cada con cada cosa que sembraba él veía la tzedaka de lo que estaba haciendo la actividad era una actividad de tzedaka otro ejemplo es la comida de Chávez todos los días no es una mitzvah excepto yo no importa no estoy hablando de eso pero el día común y corriente no es una mitzvah comer de vuelta comemos porque si no te moriré de hambre no puedes trabajar no puedes funcionar comemos perfecto no es una mitzvah en Chávez es una mitzvah comer entonces la comida de Chávez es un clásico ejemplo de que la actividad mundana propia se volvió una actividad santa ¿la rectificación de la material se propuso como un poco en el Chávez? no no esto es algo largo largo yo voy a hacer recordito boire significa seleccionar seleccionar no se puede seleccionar cosas en Chávez el concepto de rectificación de las chispas de divinidad que son caídas en Shvira no importa la cultura de los recipientes toda la doctrina cabalística mística y en la comida hay chispas de energía divina y cuando comemos la comida refinamos esas chispas de energía y las retornamos a su fuente a través de utilizar la energía de esas chispas en el servicio a Dios etcétera etcétera eso es en la semana nada más durante la semana en Chávez boire rosu está prohibido este tipo de refinamiento entre comillas digo prohibido porque Chávez todo el universo está más elevado todo el universo está en un estado espiritual más elevado entonces no existe este concepto de refinamiento en Chávez no comemos comida para refinarla en Chávez eso es justamente el ejemplo de lo que está diciendo el Rebe en Chávez comemos comida porque es una mitzv comer comida y disfrutar de la comida que comes es una mitzv de oinek en Chávez tiene que tener placer vas a llamar a Chávez placentero Chávez no tiene boire en Chávez no hay refinamiento de chispas eso es durante la semana en Chávez pasa por otro lado la cuestión pasa por transformar actividades mundanas en actividades santas y no solamente que uno tiene en el caso volviendo al texto los ejemplos que el Rebe había dado eran comer beber hacer negocios y no solamente que uno tiene la capacidad de a través de haber comido y haber bebido etcétera poder estudiar poder rezar y bueno funcionar como un ser humano normal no hay que otro que lo ponen al Derej es similar a la comida de Chávez o similar por ejemplo Segudas Mitzvah cuando hay un brief una circuncisión es una mitzvah comer después de la circuncisión se llama Segudas Mitzvah o cuando uno termina un tratado talmudico se llama Segudas Mitzvah una comida que es una mitzvah comer que la comida misma es una mitzvah participar de esa comida y comer algo es una mitzvah no estás comiendo porque está rico el chocolate o porque la torta salió muy buena no es una mitzvah comer en ese momento o un otro ejemplo lo que pasa que para nosotros es más difícil relacionarse con este ejemplo Agilas Kodosh en el templo en el Beis Amikdash hoy en día no hay más esto por eso es más difícil relacionarse pero en el templo los koyanis los sacerdotes comían partes de algunos sacrificios no todos uno sí de otros no no importa el hecho de comer esas partes eran una mitzvah entonces no es que el koyanis se sentaba en el Beis Amikdash había muchos animalitos que sacrificaban y comían carne todo el día carne y carne que me parecen argentinas tenían carne hasta por las orejas les salía entonces no es que eran carnívoros carneos y comían carne todo el día era una mitzvah comer eso y si no lo comían el que trajo el corba no se acapara no se expiaba es una mitzvah sentarse a comer esa carne bien entonces con esto el Rebe fíjense como lo va orientando después lo va a decir claramente pero lo va orientando a estas dos formas de gobierno del alma por sobre el cuerpo cuando la intención del cuerpo en sus movimientos en sus actividades una intención posterior es servir a Dios pero la actividad no es santa es que el alma está como gobernando por la fuerza de otro cuerpo andá hace esto pero no lo quiero hacer bueno no hay que hacerlo igual porque por lo menos en el futuro voy a lograr tal o cual objetivo divino santo que duya y la segunda forma no se fundió en una sola cosa el cuerpo mismo está haciendo una actividad santa se fundió en una llama con el cuerpo el alma con el cuerpo y estos dos tipos de servicio a Dios es decir todas tus actividades sean en alas del cielo o que todos en todos tus perdón en todos tus caminos conoce a Dios están unidos y dependen uno del otro perdón y dependen de estos dos niveles perdón que mencionamos anteriormente respecto del gobierno del alma por sobre el cuerpo ¿cómo es? cuando el nivel de revelación del alma en el hombre es en forma tal que el alma gobierna por sobre el cuerpo pero el cuerpo se siente como una entidad separada del alma entonces la voy del servicio a Dios de la persona es en alas del cielo esto quiere decir que los asuntos mundanos o sea los asuntos del cuerpo en el mundo y en la vida de la persona ocupan un espacio y son importantes no me da lo mismo si comemos A o comemos B hay una diferencia y hay una gran diferencia es verdad que sea kosher que sea en el momento en que se pueda comer o sea que no se haya un kipur yo que sé es verdad voy a ser cuidadoso con esto pero hay una gran diferencia si la comida es esta o aquella esta me gusta y esta no ok con la fuerza de la comida vas a estudiar Torah y todo lo que quieras pero evidentemente el mundo a tu alrededor en el lugar se dice Teufel Smachen ocupa un espacio el mundo es importante no me da todo lo mismo el mundo material es tiene su entidad personal propia y me afecta esta comida me gusta esta comida no me gusta hay maize de la Terebe yo lo conto muchas veces es maize largo yo lo hago cortito estaban comiendo el Terebe con el Reb Shlemy de Carlin invitado a su casa a comer y todas las mujeres de la casa habían decidido ponerle sal a la sopa es una historia larga yo lo hago corta ella la conto muchas veces sal a la sopa y en la práctica la sopa estaba incomible insoportable extremadamente salada y el Terebe comía una cucharada detrás de la otra y el Reb Shlemy de Carlin se sentó comió una cucharada y dicen basta no puedo más entonces cuando el Terebe lo vio le preguntó ¿qué pasa? ¿por qué no come la sopa? pero el Shlemy de Carlin le preguntó al revés ¿cómo haces vos para comer la sopa? disculpame pero está terriblemente salada entonces la Terebe le contestó que desde que fue a Medrich a estudiar con el Magui de Medrich dejó de sentirle el gusto a la comida dejó de sentirle no importaba qué es lo que pasaba por la garganta pasaba algo porque da algo que vivir obviamente pero qué es lo que pasaba no importaba bueno en los últimos tiempos la reina Juan de Brescia también decía que comía con la lengua puesta no sé cómo contra la parte de abajo de la boca de tal manera de que fuera indiferente lo que comiera ah pero no forzaba había que ser una boide esto es matemático nada más porque es de Breslau ¿eh? porque es de Breslau claro yo más jamático puedo ser el moro yo no, no ¿qué va a ser? solo que entonces de vuelta el mundo alrededor las cosas que el cuerpo le afectan justamente van a la redundancia afectan se sentís realmente afectado por el cuerpo por el mundo etcétera solo que el cuerpo y todos sus asuntos están subyugados y anulados a la neyama al alma que gobierna por sobre el cuerpo y automáticamente la persona en la práctica no hace ninguna cosa si no es en alas del cielo correcto es un buen nivel alevay ojalá estuviésemos en ese nivel pero es un nivel en donde hay por así decir hasta cierto punto conflicto entre el cuerpo y la neyama o visto de otra forma conflicto entre la vida de la persona y el mundo porque hay un montón de cosas que están buenísimas en el mundo y están prohibidas pero son re buenas ricas que uno disfruta etcétera etcétera pero no se puede bueno es un conflicto pero me gusta pero no se puede pero me gusta pero no se puede bueno no lo voy a hacer ok no lo voy a hacer pero la persona se queda con el pero era lindo me hubiese gustado pero no se puede entonces no lo hago hay un conflicto gobierna y gana en la práctica que duya digamos la santidad la neyama y la persona no lo hace pero el conflicto estuvo igual la pelea interna estuvo igual y si por ejemplo vos tenés un semi-conflicto ¿no? por ejemplo el último bocadito que decís bueno ¿dónde estoy que explota? bueno me lo como igual pero de repente decís no no es necesario mi cuerpo no lo siente necesario o del último bocado decís no no lo escuchaste a la neyama depende de muchos casos pero puse ese ejemplo como un ejemplo tonto digamos los jacidins solían decir aquello que no se puede no se puede aquello que se puede ¿quién lo necesita? así decían los jacidins en idish tiene otro tango otro gusto pero así decían aquello que no se puede no se puede aquello que se puede ¿quién lo necesita? entonces la idea del último bocado ¿quién lo necesita? ¿quién lo necesita? pero es una boida si no es que es automático lleva muchos años pensarlo muchos años procesarlo masticarlo no pero a veces puede ser automático ¿ok? a eso me refiero si te resultó automático de mañana dejo de fumar y dejaste de fumar y no lo sentiste ni las ganas ni nada ¿escuchaste vos a la leyama? y si ¿ahí sería ese caso? si probablemente se puede decir eso si si este es el primer nivel pero cuando la leyama está tan revelada en el cuerpo al punto tal que el cuerpo se anula totalmente y ya deja de ser una entidad independiente y separada de la persona entonces la boida perdón el servicio a Dios con los asuntos del cuerpo y el mundo se transforman se transforman en conoces a Dios a través de todas las actividades que haces no hay conflicto todo lo que vos haces es que duya ni siquiera se cruza por la cabeza hacer algo que no sea que duya en el momento que lo estás haciendo igual tenés que la intención es no esta actividad misma es una actividad santa dado que la entidad del cuerpo no se siente como independiente de la neyoma independiente del alma entonces la persona está conociendo a Dios en el momento que actúa con su cuerpo en todas sus actividades ¿se entiende? ahora bien en este último nivel de en todos tus caminos conócelo a Dios en este mismo nivel en particular hay dos niveles ya hablamos de dos niveles en todas tus acciones señales del cielo nivel número uno en todos tus caminos conócelo a Dios nivel número dos este nivel número dos a su vez se subdivide en dos niveles en la práctica son infinitos niveles de cuánto uno llega a cada uno de ellos pero en general se subdivide de esta manera Ale primer subnivel de todos tus caminos conócelo a Dios que el énfasis es tus caminos tus asuntos normales y mundanos que se transformen en asuntos de mitzve en asuntos santos Ale primer nivel a pesar de que todas tus actividades son ellas mismas que duya santidad sin embargo se siente en la acción también lo material de esa actividad por ejemplo dice el Rebbe comer en Chaves comer dijimos que es en Chaves es una mitzve la comida de Chaves perfecto sin embargo la mitzve misma la definición de Geder se dice en el brevo la definición misma de la mitzve es tener placer de la comida en Chaves comer este es el lenguaje del Talmud por eso está así comer carne grasosa vino viejo añejo pasala bien comer que disfrutes he aquí que incluso en el momento que estás haciendo la mitzvah de comer en Chaves pero se siente está compuesta esa mitzvah de un sentimiento concreto por la parte material de esa mitzvah en la cual en el caso de Chaves tenés placer de lo que estás haciendo de lo que estás comiendo no es que esté mal tener placer lo que punta al Rebbe es cuál es el vínculo que tenés con el mundo material a tu alrededor si el vínculo es que todas tus actividades son santas perfecto pero vos sentís sos consciente del mundo material a tu alrededor este es un nivel próximo nivel extremadamente más profundo que todos los asuntos materiales en tu mundo están petelim anulados y unificados tanto a Dios y a la energía divina del universo etc hasta que toda la esencia de todo lo material que tenés a tu alrededor se transforma en Kedusha y no lográs sentir en el buen sentido digo no sentís lo material de la actividad que estás haciendo no solamente porque hay mucha energía de Kedusha mucha luz de santidad que ilumina en tu vida porque estás totalmente entregado a conocer a Dios no sino porque la cosa material misma en tu mundo se volvió Kedusha se volvió santidad no hay ejemplos de esto si es extremadamente sutil extremadamente sutil el rey va a dar un ejemplo ¿se entiende la diferencia entre los dos niveles? ok el rey va a dar un ejemplo este asunto lo vamos a entender de la forma de anulación del cuerpo a la energía vital del alma animal en el cuerpo es sabido en general hay una regla general que cuando el cuerpo de una persona está sano entonces la persona no siente su propio cuerpo en ningún tipo de sentimiento en particular yo no siento mis manos no siento mis pies los muevo funciona están ahí el hecho de que la persona no siente su cuerpo es una señal de que la persona está sana estamos hablando físicamente hablando está sano no te sentís a vos mismo sos vos yo soy yo ¿qué tanto lees? y justamente cuando la persona empieza a sentir incluso si no es un sentimiento de dolor sino aún si solamente es un sentimiento de como que te pesa pesante 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 pesa pesa pesadez de tus órganos de tus miembros de la cabeza o el corazón la mano o la pierna entonces ahí hay una señal de que hay algo en ese miembro o en todo el cuerpo que no está como tiene y no es como tiene que ser cuando empiezas a sentirlo es porque hay algo que no está bien y la razón de esto es dado que toda la energía vital del cuerpo es la vitalidad del alma la esencia del cuerpo no es un cuerpo solo sino que hay un alma dándole vida a ese cuerpo por lo tanto el cuerpo no se siente a sí mismo cuando está unificado al alma como corresponde y recibe energía vital del alma en forma plena pero cuando hay una parte del cuerpo enferma es porque hay una parte del cuerpo que no está recibiendo la energía en forma plena desde la neyama desde el alma y ahí empieza a sentir ahí es donde empieza el cuerpo a decir yo estoy acá atiéndanme a mí lo mismo ocurre con el alma divina en el caso de un yodí el rey lo pone con estas palabras está escrito literal un yodí sano es un judío sano es una persona cuyo todo cuerpo y alma ahora estamos hablando del mundo espiritual ya pasamos de lo material a lo espiritual ¿qué es un yodí sano? un yodí sano es una persona cuyo todo cuerpo y alma animal y su porción en el mundo o sea todo lo que está a tu alrededor que es parte de tu trabajo en el universo en el mundo para esto vivís 70, 80, 120 años un yodí sano es aquella persona que es de vuelta lo repito todo su cuerpo su alma animal y su porción en el mundo no se siente como una entidad separada sino que toda la existencia de esas porciones digamos al cuerpo el alma animal la porción en el mundo es el alma divina cuando todo lo que está a tu alrededor es un vehículo para servir a Dios estás en este nivel por ejemplo dice el rey al respecto de la comida que el sentimiento de la persona en el tema comida es que la persona tiene que proyectar el ocus divinidad en aquello que está siendo comido y a través de esta comida en el mundo material y ordinario que vive fíjense vos podés comer porque tenés hambre y si tenés hambre no podés funcionar no puedo pensar bien no puedo concentrarme tengo hambre estoy pensando en esto demasiado así que voy a comer una pizza kosher para que para que con la fuerza de una pizza kosher yo pueda servir a Dios ese es el primer nivel que todas tus actividades sean en aras del cielo buenísimo alevay ojalá estuviésemos en ese nivel no comer pizza porque es rica comer pizza porque tengo hambre y quiero servir a Dios segundo nivel estoy comiendo una pizza en Chávez y en Chávez es una mitz de comer y es una mitz de tener placer estoy comiendo una pizza en Chávez y estoy teniendo placer y la actividad misma es una actividad de mitzvah perfecto pero en esta hay dos partes parte número uno sentí la pizza estaba rica era buena tenía mucho queso tenía aceitunas lo que sea que te guste que le guste a cada uno ¿sentiste la pizza? claro que sí estaba haciendo una actividad de mitzvah pero la pizza la sentí igual en el segundo nivel hay tanta que duya que la comida de la pizza ni siquiera se dio cuenta que estaba comiendo una pizza el punto no era la pizza el punto era tener placer de Chávez el punto era proyectar divinidad en el mundo ¿cómo lo haces? bueno come pizza ok proyecto divinidad en el mundo las personas están totalmente en otro canal totalmente en otro canal dado que siguiendo el texto dado que esa proyección de divinidad en el mundo de locus energía divina en el mundo esa proyección se logra a través de decir una braja una bendición por la comida que comes cuyo nusaj cuyo liturgia cuyo texto de la braja es bendito eres tu Dios melejo oilom lo proyectamos a Dios boruch significa proyección proyectamos a Dios en el oilom en el mundo es decir en el texto proyectamos el ocus divinidad en el mundo y sobre la comida proyectamos la presencia de Dios en la comida misma por lo tanto la comida que come la persona es efectivamente una comida material pero ¿por qué la come? porque quiere proyectar divinidad en la comida material la presencia de Dios en lo que está comiendo surge entonces que en la comida que la persona come no se siente el asunto de la comida sino se siente lo que hay no melejo oilom que Dios es el rey del mundo esto es lo que la persona vive no solamente que lo piensa y dice bueno listo ya pensé en Dios dije la braja adentro que rico más más no 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 en el momento que está comiendo lo único que siente es ah estoy proyectando a Dios en el mundo estoy revelando la presencia de Dios en el mundo estoy haciendo de este mundo una morada para Dios y el tipo mientras tanto pasa los bocados por la boca y lo mismo ocurre al respecto de los negocios etcétera a pesar de que la persona trabaja en su negocio como hacen todos los negociantes todos los comerciantes sin embargo el comercio mismo es doyú lo conoce a Dios al respecto del negocio y para dar un ejemplo revetar una historia Maize Givaldi que Maize muy interesante como la historia de Binyomin Kletzker Binyomin Kletzker era uno de los jacidi más importantes del Alte Reve y tenía muchísimo muchísimo dinero muy rico su parnaza era con madera para construcción imagínense en la época todas las casas eran de madera entonces el tipo era constructor número uno tenía un montón montón de dinero una vez estaba haciendo el balance como cualquier buen comerciante necesita saber cuánto entró cuánto salió etcétera estaba haciendo balance y al final del balance la raya donde sumaba todos los números que escribía abajo de todo EIN OID MILBADOID no hay otro excepto Dios es decir este para él era el balance de su negocio un negocio digamos amplio más allá de el dinero que tenía un negocio amplio en donde la plata entraba la plata salía madera entra madera sale plata no hay ni plata ni madera Dios eso es lo que hay Dios entra Dios sale estaba constantemente metido en esto y